Muy buenas tardes, los saludo desde el Museo Nacional de Arte Mexicano en Chicago, que año con año honra la carrera y el legado de una mujer extraordinaria con el premio Sor Juana Inés de la Cruz, y este año se lo otorgaron a la Mujer Maravilla, Linda Carter. A más de 40 años de convertirse en la heroína del mundo como la Mujer Maravilla, la actriz Linda Carter sigue en el corazón de todos. Muchas gracias, gracias por recibirme, de verdad lo aprecio, nos dijo. Esas fueron sus primeras palabras al preguntarle sobre el premio especial que recibió en el mes de la herencia hispana. Se lo damos a una mujer de descendencia mexicana, o mexicanoamericana, quien ha aportado toda su carrera a las artes, por su trayectoria como cantante, como actriz también de cine, y por todos los logros que ella ha cumplido en su trayectoria artística. Realmente no sé qué decir más que gracias, y es que la Mujer Maravilla tiene sangre mexicana. Es muy interesante porque toda mi vida siempre he hablado de mi herencia mexicana, nos dijo. El nombre de mi madre era Juanita, Juana Córdoba. Crecí en un hogar mexicano lleno de vida, amor, color, sabor y cultura. Cuando pienso en mi abuela y pienso en mi herencia mexicana, pienso en la resistencia, en la fortaleza y en mucha comida. En Chihuahua. En Chihuahua. En Chihuahua. Sí, mi abuela fue nena en Chihuahua. Ella abrió puertas para las hispanas que llegaron después al cine y la televisión. En ese momento, realmente no había mujeres en la televisión, confiesa. Que una mujer tuviera un programa de televisión, era realmente inaudito, por lo que fue innovador. Al preguntarle cómo sobrevivió a ese mundo dominado por hombres, esto nos respondió. Todos tienen madres, afirmó y sonrió. Y en la vida real, sigue transformando al mundo. Estoy trabajando en varios proyectos, nos dice, y colaboro con un laboratorio que está tratando de encontrar una cura a la causa de muerte de mi esposo, la fibrosis. La mujer maravilla se convirtió en la heroína de muchas jovencitas, por eso al preguntarle a Linda Carter quién era su superhéroe, su respuesta fue que es su hija. Con esto me despido desde Chicago, yo soy Aureliano Salgado. Ahora regresamos con más de Primer Impacto. Qué preciosidad, de verdad que fue maravilloso ese saludo que nos acaba de enviar aquí a Primer Impacto. Muchos desconocíamos, incluso como mexicana, de dónde eran sus raíces, de Chihuahua, de ahí era su abuela. Y ella lleva un apellido hispano, que es Córdoba. Qué lindo escuchar esas anécdotas de ese hogar y cómo a ella le encanta compartir esas anécdotas y cómo se crió en ese hogar mexicano, con mucha comida, con esa esencia y con la cultura siempre presente. Y parece que los años no pasan en ella. Es hermosa. 71 años y se ve así. Ay, Dios mío. Qué elegante. Podría ser mi tía, imagínese. Felicidades, a mi tía. Muchas gracias, a mi tía. Por ese reconocimiento en el museo ahí en Chicago. Gracias, Aureliano.